Solamente un buen momento para recordar a dirigentes, jugadores, hinchas, no solamente de nuestro club, sino todo lo que hace la familia futbolística. Muchas gracias a todos. Ya sabías de este reconocimiento, ¿no? La emoción la venís viviendo desde hace varios días. Sí, señor. Ya sabía de esto. Bien, sos sobrinero desde hace... ¿cuántos años ya? Y bueno, tened en cuenta que la Asociación Juvenina es el primero, oficialmente, el primero de abril de 1956, de ese momento yo estaba aquí ya. Bien, ¿y hoy cómo te encuentras? ¿Hoy desde qué lado estás colaborando con este club? Muy bien, hoy estoy... ¿Como hincha? Como hincha, desde hace muchos años. Y bueno, mientras podamos subir a una tribuna, lo vamos a hacer. Bueno, mostramos un poco acá el reconocimiento a Osvaldo. Bueno, ¿y hoy cómo ves el club en este 2023? ¿Cómo lo ves? Muy excelente, excelente. A pesar de todo, excelente club. Muy bien.